Aquí, perfecto Ya Vale, estáis viendo, ¿no? El juego, ¿no? ¿Deberíais de verlo? Sí, vale Yo también voy vestido de Nike ahora mismo en casa Bueno, yo voy con un pantalón HOMA Y una camiseta de la United Y una sudadera, una camiseta de abajo normal y corriente Súper fea Vale, a ver, comenzar aventuras, seleccionar niveles, seleccionar apariencias Opciones, vamos a ver las opciones Cámara automática, idioma español Subtítulos, sí Esto por aquí 10 144 Validad de sombra, calidad de efecto Niebla volumérica DLS Aplicar Vale, venga, comenzar aventuras Este juego no sé si será muy largo o no será largo En teoría tiene pinta de ser cortito Pero bueno, vamos a ver qué tal Es una vez en el reino de En el reino arcoiris ¿Cuáles tenía caído en dos sigma? He jugado al uno Todo el mundo normal Los animales, los animales, los oídos, incluso los caballeros pequeños rambos Era una época de prosperidad, sin nada que se preocupen de guerra, fama y catástrofe. Fue tan... muy... aburrido. Tan aburrido, en realidad, que incluso el Devil mismo estaba aburrido sin cerebro. El Devil sueñó de la sangre, la pestilencia, sufriendo en una escala cósmica. Así que, ha aprobado un plan para hacer las cosas y arco y cerrar un poco más divertido. El Devil ha aburrido la cursa de la noche eterno. Un beso poderoso que cojó los monstruos sin mentes, sin mentes y sin mentes en todo el mundo. Los monstruos llevan descanso a cada ciudad, cada casa, cada casa, cada habitante, y una ciudad en el Reino. Me encanta la voz del pavo, eh. El gran hechicero. Un sorcerer con la habilidad y inteligencia para romper la cursa. Y usarlo de la sangre. El wizard se desplazó en lo que se llama... Eh... Pinking... No me acuerdo cómo se llama el juego, ¿te puedes creer el juego? No me acuerdo el juego cómo se llama. No me acuerdo, ahora te lo digo. Lo tienes que tener en el título del juego. ¿Qué tal, Nathan? ¿Cómo estamos? Jack, el Miserable. Se desplazó para romper el mundo como un espíritu sin mentes. El devil se desplazó a Jack su alma en la piel de un pumpkin. Y me acuerdo, el devil se desplazaría a Jack su espíritu sin mentes. Como se ve el juego, eh. Este mundo se ha vuelto loco Así que el diablo no sale Cuando digo que todo era muerto Y destruido Vale Salto doble Vale Vale Círculo Saltar Se ve súper guay Medivir de play 1 Por medivir no vea Oye, se ve bien todo, ¿no, chicos? El directo Se ve bien, por favor ¿Me lo podéis comentar? Un momentito ¿Me podéis decir Se va bien fluido? Mira quién se indignó de venir Quiero suponer que tu cerebro Todavía funciona Dentro de esa calabaza Hombre, bien macho Perdido en la vida Por decir cosas como esas Sí, sí Todo correcto Todo chill Perfecto Llegas tarde Y además eres insubordinado No das una buena primera impresión Jack ¿Quién es? ¿Cómo sabe mi nombre? Soy un siguiente de diablo Y estoy aquí para olvidar Que hagas tu trabajo No creas que el diablo Se ha olvidado de tú Se ha olvidado de ti Hostia, ya hay una rata En el juego Inclinación por la antimaña Jack, no confía en ti Intenta mantener mi ritmo No me he olvidado De cómo ser un... Ya que estamos Empezamos tu entrenamiento ¿Entrenamiento? ¿Qué tipo de... El tipo que pasó ciclos Sin siquiera ser un cuerpo Con lo cual, ahorita Ya de perder el tiempo Llegó el momento Con tu nuevo cuerpo Vale Me voy a darle duro Hostia, la cámara se mueve Un montón de rápido, tío Vale El juego se ve súper bonito, eh Vale Te conviene beber estos calderos Este pristino Te mantiene unido Bebé Vale Salto doble Como hemos visto antes Vale Oye, el juego Está súper chulo, eh Vale En alguna escultura Las carreras de los cuervos Traen buena suerte Y la da a los malos espíritus Vale Vale Nuevo punto de control Bebé Me siento mejor Vale Tomo potencia Y realizo un salto A ver ¿Qué me dice este hombre? Vale Bastante bien hasta ahora ya Parece que ya tienen claro Vamos a irte Tiene que estar mi cuerpo de nuevo Brazos, pines y todo Tendrás que darle un buen uso De ahora en más De ahora en más Hay monstruos Adelante No creo que tenga problema Para derrotarlo Tengo que perder la oportunidad De golpear a alguien Pero bueno De acá Nadie le dijo Que estoy de su lado No se le puede contar nada Jack Los monstruos son solo Malhecheles sin cerebro A ver el cerebro No pueden identificarte Calabazo o no Todavía eres un humano Y eso te convierte en enemigo Entonces por eso Es que el diablo Me necesita Necesita a alguien Que puedas pensar como un humano Este nuevo enemigo No es tonto Jack El diablo necesita a alguien Inteligente Entiendo No le molesta que me deshaga De sus monstruos No vuelen casi nada Haz lo que tengas que hacer Y cumpla tu misión Vale Hombre Una Esquivar ataque Ah vale Hostia Como me coño me ha dado Tío Como me da Tío Hola Como me da Tío Flipante Como me da El bicho El borrazo ese Ha vuelto Ha vuelto Voy a seguir volando De aquí A volar a su vida Genial Maja Me abran el paso Tengo agarre No tengo miedo De usarla Ya quiero ver Cuando le funen Que cabrón No hubo un 40 Y soy ya El canalla Más misa de la historia Tiene pierna El espantapado No tiene pierna Jajajajajajaja A ver Paja No entiendes No soy el espantapado A ver Me pasaría mi un barracón Está metido Quiero ya Pero debes ayudarnos Anímate LD Vale, genial Vale Vale, a ver que hay por aquí Opa No se parte No se parte Vale, triple golpe entonces Vale A ver que hay algo Ah, mira 3 de 20 Vale, tiene esta puerta abajo, Jack Vale Guay Venga, de momento fácil, ¿no? Hola, ¿por qué no te enganchas? Vale Vale Bueno Vale Vale Aquí va el ataque Madre mía, que paliza le acabo de dar Vaya paliza le acabo de pegar el pavo ese Uy, este hombre Hablar Espera, no me hagas daño ¿Cómo? ¿Puedes hablar? Sí, señor, no me voy a hacerle daño ¿Estás seguro de eso? Yo creo que eres un monstruo Podrido, medio muerto, desarmado Por supuesto, soy un verdedor Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas de matarte igualmente Dice el colega, tío La polla Vale A ver, un momento Si le doy aquí a la pausa Hostia, tío Tengo ganas de matarte igualmente Dice el cabrón Qué bueno Vale, continuamos aquí Pumpkin Jack se llama el juego Vale, continuamos No lo hagas Por lo menos echele un vistazo a mi producto ¿Qué vendes? Pieles, me dedico a recolectar las pieles de personas muertas Que en algún momento fueron interesantes Para que otros puedan disfrutarlas también Vendo ropa De acuerdo He decidido dejarte vivir Pero un descuento Por supuesto Por favor, eche un vistazo Estoy equipado Ah, vale Necesito Hostia Lo compramos Compramos este mismo Vale Vale, está chulo Vale Genial Pues nos vamos Vale Tío, la cámara es lo que no me gusta Tiene una cámara muy Hoy en día La esencia de los montos se encuentra por aquí Rompeos de territorio de energía Segundo Ah, vale Genial Genial Eso me da vida Vale, perfecto Vale Vale Si, parto también la de esta, ¿no? Si Todo muerto Seis de veinte Seis de veinte esta misión, me imagino, ¿no? Nuevo punto de control Vale Vale Bebemos agüita A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí hay algo? Sí Echa ahí Siete Vale Vale De momento tenemos vida completa Así que no nos hace falta Mucho más Es gracioso Cuando en notas altas Sale el polver ese ¿Sabes? El polvillo Vale Genial No sé por qué Pero sabía que por ahí Tiene que haber uno No sé por qué Pero sabía que por ahí Tenía que haber uno A ver Aquí ni nada Tío La cámara es lo que me envuelve Un poco más loco La verdad La cámara es un poco Cuidado Cuidado Vamos a intentar conseguirlos Todo ¿Por qué no? Estaría bien ¿No? Vale No es el 20 Te pones rápido En verdad Vale ¿Este quién es? Hola Ah, el búho Coño Vale Quizás no necesitas tu nuevo cuerpo aquí Separte por un momento Y echa un vistazo adentro Sepárate mi cuerpo Por supuesto Tu nuevo cuerpo es como un caparazón Siempre es posible usar la cabeza ¿Estás diciendo que puede desaparecer de eso? Eso es repugnante Sepárate ya Deja atrás tu cuerpo Y ve de cabeza Hostia, tío Es exactamente igual, tío Pero igual, igual, igual Que me diébil, macho Vaya copia, eh Se han marcado Qué buena copia Se han marcado por aquí A ver Que yo vea por aquí Vale Coño, sarta Ahí está Genial Es igual, tío Es igual Flipante A ver Tienes esa voz Vaya, listo Muy bien Vaya, pues continuamos Zona de guardado Aquí hay algo Ah, mira Jeje Diez Perfecto Vale ¿He guardado? Vamos a guardar por si acaso Que no me No sé si yo me he guardado Un juego muy simpático La verdad Muy Oh Hostia, bichejo Vale Bien Otro más Salió bastante bicho Aquí Tiene pinta De ese puzzle Tiene pinta De ese puzzlecito Vale Antes de nada Cogemos este Aquí no hay más nada Da un juego muy Eh ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, brother? CT Voy por aquí Ah, pues sí ¿Y ahí qué hay? Aquí ni nada, ¿no? Aquí ni nada ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estás? Vale Oh Vámonos Vamos a partir esto Cuidado que te mueres ¿Cómo estás? Ya por fin, ¿no? Sí, tío Bueno Eh Ya estoy Ya tengo ya puesto El ordenador y tal Lo que pasa es que También no tengo preparado El setup entero, tío Aún queda bastante Porque tengo que poner Muchísimas cosas Tengo Eh Aquí Mira Detrás mía Lo que pasa es que no lo veis bien Pero aquí hay un montón de mierda Atrás mía también Aquí por aquí Muchísima mierda Es increíble, tío La verdad que Muchísimas cosas Todavía por colocar Por poner Pero bien, tío La verdad que ya por lo menos Tengo el setup montado El ordenador y tal Lo tengo todo montado Menos mal Eh Yo muy bien, tío Aquí que te he visto en directo Y digo Vamos a pasarnos Sí Y ya te digo Pues aún queda todavía Pero bueno Cuando esté todo listo Pues ya haré el video Para Para YouTube Para dejarlo ahí Un setup Si la gente tenga Pues Le puede venir bien Si a lo mejor tiene Le puedo dar idea A la gente Que está montándole el setup Pues ya te digo Vale, hay que ir Mierda Esto qué mierda Esto puedo partir Ah, sabéis que el fuego quema Ya me he dado cuenta Puta vida Ya estás ahí 100%, ¿no? Sí, sí Llevo desde Desde el Desde el 31 de enero Llevo viviendo aquí Desde el 31 de enero Llevo viviendo aquí En la casa ya Porque el 1 tenía que dejarlo Finiquitado a la casa, ¿sabes? Para que no me cobrasen el mes siguiente Y ya pues sí Ya viviendo aquí tranquilamente Obviamente hemos dormido un poco mal Porque nos han traído el coche más tarde de la cuenta Tal y cual Pero bueno, bien De momento bien La verdad ¿Eso cómo coño se entra por ahí? Ah, vale Que eso es... Vale O sea que por ahí Te puede entrar también Ah, por aquí he venido yo Vale Que yo por ahí he venido por aquí, vale Qué bien, tío Tu propia casa por fin Sí, tío La verdad que Parece mentira Pero Llega, llega Ha llegado Ha tardado un poco más de la cuenta De lo esperado Pero bueno, al final llega y Fuf No veas La verdad que mucha alegría Y... Y muy contento, tío La verdad Y nada Ya poniéndola Básicamente como Quiero ¿Sabes? En plan Eh... Esto Decorarla ¿Sabes? Poco a poco y tal Obviamente ahora me hemos Muchos gastos y tal Pero bueno Merecido Muchas gracias, brother Pero bueno Poco a poco Eso ya poco a poco Y... Comprando cositas De vez en cuando Pues compro unas cositas Hoy he comprado El otro día estuve En el Liquea Como estoy de vacaciones ¿Sabes? Como estoy de vacaciones Pues... Estuve comprando Unas cosillas Que necesitaba Hoy he comprado Otras cositas Que necesitaba Cuidado con el fuego Que quema Mira que se está liando aquí No sé Al final me va a matar Cuidado con el fuego Cojones Esto está aquí, ¿no? No sé por qué Pero me esperaba yo Ahí está Perfecto Muy bien Ahora la paciencia A ver si nos vemos Sí, tío El sábado nos vemos, ¿no? El sábado nos vemos Del tirón, ¿no? Vas a casa del Dan Y yo voy A ver la... ¡Uh! A ver lo de... De Wild Así que estaremos allí, ¿no? Si estás allí Pues nos veremos del tirón Así nos vemos del tirón El sábado ¿A qué juego te recuerda Este... Eh... Creso ¿Y tú qué haces directillo? ¿Qué, brother? Hostia Bueno, me he caído de milagros, chaval Vale, bien Es mañana, ¿no? Ah, es el viernes ¿El viernes? El viernes es el... El tournome Hostia, pues entonces mañana Sí, 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 sí Entonces él viene Entonces él viene El paso, sí, sí Él viene, él viene Entonces nos vemos el viernes Hostia, yo pensaba que era... Que era el sábado, tronco Yo pensaba... Ahora mismo estoy... Con los días estoy amamonado Porque... Llevo... Estoy de vacaciones Ya está en mi última semana De vacaciones Y estoy un poco trastornadísimo La verdad Pero bueno Vale, guay, 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 guay Perfecto Entonces mañana... Sí, el otro día me pasé El retorno del rey Y guapísimo Oh, el retorno del rey Lo tengo pendiente aquí Para traerle también al canal Qué chulo, tío Qué guapada de juego, tío La polla La puta polla Vale, genial Uh, se viene vos, eh Se viene vos ¿Quién anda ahí? Muéstrate Ah, ahí está Luce tanto, lo veo como siempre No seas tan cobardes Es un espatado como un incircetero ¿Qué, qué me has visto? Por favor dime qué no me has visto Bueno, mire, quédate aquí Listo para debirte un poco Más parito Venga, vamos a ver Uf, hablan un montón, eh Venga ya Opa Vale, vale Te va, brother El legend En cinco horas Así te lo pasas Ah, no, no Son las bollas, tío Pero te lo pasaste Y el juego me da un aire medievil Efectivamente Una copia del medievil, tío Me lo dijo un suscriptor Y dice, tío Bájate la que es una copia del medievil Y hostia Pues le voy a dar la caña Está chulo, tío Para echarte rato está guapo Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿te lo pasaste con quién? El retorno del rey Pues nada, tío Mañana nos vemos Yo hasta las seis y algo No puedo ir He hablado con los chuses Para irnos juntos Así que hablamos mañana Vale, pues yo ir Si queréis nos vamos los tres Ya vivo en Castilleja Ja, ja, ja Ya vivo aquí en Castilleja, brother Así que nos vamos los tres si queréis Vamos en mi coche A mí me importa Hablamos, Pri Ok, tío Te quiero Cuidadito por ahí Uh, hostia Lanzaca buena, eh A ver, inventario Ah, tengo para leer Hombre, ya voy a coger esto Al paso Te debería haberle dado Al botón de grabar, tío Hostia, vamos, no Debería de haberle dado Aquí está Ni un segundo tarde ¿Dónde estamos? Estas viejas minas Se encuentran desbordadas De poder El diablo cree que En lo profundo de estos túneles Se encuentran la clave Para entender el problema De nuestros enemigos Por eso estamos aquí Para encontrar los primeros Y además Y además Saber quién más Lo está buscando Mira, vamos a darle Vale, uno de veinte Uno de veinte Vale, aquí no hay nada Vale Vale, genial Vale 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 Esto es una chetada Esto es una auténtica chetada, tío De momento Muy fácil Vale 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 ¡Suscríbete! ¿No lo habéis visto, fíjate tú? Genial ¡Ay, qué vida! Vale Pues habrá que ir por aquí, ¿no? Me imagino yo Vale Alguien me dice Creo que estés listo para un poco de ejercicio ya Tienes que derribar esas rocas con esto La cabeza fuera ¿Cómo? Vale Vale, vale He, he, he No, puta madre Ah, vale No No Ah Vale 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 Me ha, estaba por el pulo Vamos Explotó todo, todito Vea, continuamos No Aquí ni nada, ¿no? Vale, digo Este hay una... Coño, ¿qué de gente hay aquí? Este hay una... este es el que me chorrea vale porque así me matan en los cabrones esto casi me mata ok bueno ya sé qué es lo que estás pensando puso este carro para salir más rápido aquí o siete que hemos no cierre el pico lo suelva hacerme un modo y te sube a ese carro viejo no montar a los dos yo estaba a cargo hace falta algo más que una vida de sardinas de ciudad para matar me está mal cuando te irá de estos grupos de clasificaciones o no ya está guapo tío el juego la verdad mola un montón está súper divertido no para 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 ah oh ya tan 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 Vamos a esperar que se apague el fuego Ok, no hay nada creo Oh tía, no lo he visto Vale, genial En este tema que hemos conseguido En este hemos conseguido poquito Coño Vale Yo he venido por allí ¿No? Yo he venido por allí Yo he venido por aquí O sea, bueno, por ahí Y no, por ahí atrás Vale Aquí hay otro Ay Mordita sea Vamos No Hostia Yo pensaba que iba a poder saltar Cabro Pensaba que iba a poder saltar Tum, 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 tum ¿Vas? Ahí está. Contrante lo he dicho antes. Digo... Voy de aquí... ¡Ufía! ¡Ufía! Ahora sí me caigo. Vale, genial. Tío, la cámara... Qué poco me gusta la cámara, hermano. Vale. Me recupero de vida. Y mucho mejor. Por ahí se puede ir. ¿Qué hay, tío? Usar... ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Mira cómo bailar, tío! ¡Toma! ¡Dáselo! ¡Ah! 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 ¡Dalo al lado! ¡Ya! ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Gramófono des... ¡Hostia! ¡Ay! Uy, casi. Ahí va a liar. ¡Gramófono descubierto! Venga. Pues nada, continuamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sale aquí! ¿Pero esta misión es la misma? No creo, ¿no? No sé. Uy, este guine Bu Tú, no dejes un paso más No eres bienvenido aquí ¿Quién se atreva a rechazarme? Soy Jack El mercenario me hago en misión Yo soy el guardián de este lugar Y del poder que aquí se esconde Escucho mi advertencia, Jack Si no te vas por tu propia voluntad Te sacaré de aquí en mil pedazos Pues me va a contar tu prima ¿Quién diablos era ese, este muerto de... Hostia Vale Vale, creo que no es... A ver, tío Vale Genial Vale, vidita ¿Qué me hace falta? Vale Genial Venga, conseguido Sí, señor Sí, señor ¿Y nos tenemos que enfrentarte? ¿Todavía no? Vengan, a pasear un poquito ¡Olé! Vámonos ¡Yijú! Me estoy quedando sin batería en los cascos Algo... Algo inédito Jeje ¡Vámonos! Uy, estamos en la... En el sitio de tembre El de antes Che, he saltado súper tarde, ¿verdad? Ah, salgo Agua ahí Terminado Ah, mira A ver, ¿tienes algo para mí? Tú de nuevo ¿Te has quedado con ganas de mirar mis hermosas pieles? Deja llamarlas así Son pieles de personas, ya lo sé Es perturbador Si tú crees que estará muerto y desarrolló la comida Como disfraz es perturbador Entonces al parecer sí perturbador Está bien Eso es exactamente lo que estoy diciendo Ya, comprarlo es 20 Madre mía Tengo 18 pero no puedo comprar Ah, bueno El samurai Hostia, qué guapo El esqueleto, el cuervo El de calabaza Este, este, este Voy vestido de samurai, chaval Guapísimo Mira qué guapo, tío Chulo, chulo Sí, señor Mola, mogollón Vale, vamos a guardar Por si acaso Por si acaso Vale Primero hay que matar a ese A los pájaros Estos hay que matar Los esqueletillos estos Se matan rápido Se matan muy rápido Vale Genial Eh, otra vez Este, tío Haz caso a mi segunda vertencia Ya no habrá una tercera Huye mientras pueda No te tengo miedo Hasta más Espero que eso sea verdad Ya por tu propio premio Oye, morirse ya Vale, muerta Opa Vale, vamos a esperar Que se pase el fuego Un segundito Porque Creo que es lo mejor Que se pase el fuego Y listo Oye, el fuego no se va Pues no, no se quita Pensaba que sí Pero no Oye, le ha gustado esto Al creador Eh, la mierda esta Le ha gustado Le ha gustado Me han matado una B, tío Hijo de puta Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Vale 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 Es por ahí Pero aquí he visto yo otra cosa Genial Vale Vale Otra vez tengo que hacer Lo de Esto, ¿no? Bo Las minas otra vez, tío Esto, eh Qué feo Es feo esto A ver A ver Pero si yo paso Por aquí Que pasa No, 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 no Vale Vale Ah, vale Ah, vale Ya lo he entendido Este es más simplón Tío Ahora con esto Tiene que llegar En teoría Qué cabrón El tío Vale 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 Aquí tiene que estar Ya rana Todavía no Tío 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 Cib Tío ¡Ya está! ¡Ya está! Vale, 14. Bien, 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 bien. ¡Vamos bien, vamos bien! Otra vez el fuego de los cojones. ¡Oh, puta! ¡Vamos para arriba! ¡Para, para, 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 para! ¡Ja, ja! ¡Para, para, 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 para! ¡Ostia! ¡No puede ser! ¡He saltado antes de tiempo, tío! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Me han matado veces! ¡No puede ser! 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 No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, vale. 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 Valer, estás metiéndome con bestias como esta desde que era pequeño ¿De verdad? ¿Qué diabos le da más de comer a los niños de tu edad? Sí, sí, buen trabajo ahora por lo té Por algo estamos aquí Si no me equivoco, esta montaña solfa Está habitada por una tribu de magos muy poderosos Deben haber dejado esta placa con su mensaje final Eso es todo Vine hasta aquí para ver qué gran roca con un par de palabras grabadas Es una placa o un abelisco El momento más oscuro de la humanidad Se convocará un campeón ¿Puedes apurrarte? ¿Te olvidaste tu anteojo en el nido o qué? Sí, sí, ahora lo entiendo El amuleto a la brasa final Uh, me siento más potente de solo nombrarlo La última operación es ilegible Pero el campeón de la humanidad necesita este amuleto Para reunir el poder necesario para decirse para la maldición del diablo Piedras y joyas Esta misión no me está de todo muy interesante Creo que no estoy entendiendo esto del todo Pero, ¿dónde se supone que está este amuleto? Está aquí abajo ¿Qué pasa, Marito? ¿Dónde está esa maldita persona? Ya está, mejor así Uh, una espada Uh, una espadita Sí, ya ves Ese es un cabrón Santa vez, ¿qué es esto? Pero vamos Que conste que lo he matado No gracias a los cohetes A las armas mejoradas A la de rayos Y a las cuchillas de rayos Primero, aves que hablan y ahora espadas parlantes Definitivamente ese millón es de lo peor Debo admitir que esto es muy extraño Por si no te has dado cuenta Este lugar está plagado de magia Ahora entiendo por qué tanta gente Por el medio camino de obtener ese amuleto Tú tienes muchas aplicaciones que dar Charlatán Bueno, nunca la veré Cómo se te debe Eres un cabalete con enteroide Si crees que esa pelea caótica que acabo de presenciar Es admirable realmente el concepto de tu aprendizaje Tu cara de calabaza es quien eres Soy Jack Y ya me caes bien Más verdad que te acostumbres a mi presencia Si vas a pelear más te vas a hacerlo bien Yo te enseñaré Pene, ¿ya se olvidaron cuando esta cosa dijo Que habíamos llegado demasiado tarde? Ahí viene el moneto ¿Quién? 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 No hay razón para quitar los potre vientos Su amigo vino y se llevó los monetos Sumo que se encargaron de distraer Ese panzazo fantasma Para que le pudiera adelantarse ¿Este amigo? Hola a todos Uy, mire quién está ahí Sí, ese amigo Creo que no se conoce Ahora entiendo todo menos Así que tú eres la paria El campeón que me invito y veo en vídeo Para derrotarme A decir la verdad Estoy decepcionado Muéstrate, cobarde No lo crees Yo me fui a sentir Yo me quedé para celebrar Tu técnica de combate con mi socio en las minas Fue bastante esclarecedor Realmente me ha dado un espectáculo Ah, encantará verte verte en una segunda ronda Cuando te arranques esa cabeza de clavaza Y yo arrancaré ese amuleto De tu pútrido cadáver Ya veremos Por ahora necesito estudiar un poco más Estas valetías Para derrotar a su peor Ustedes deberían unirte a mí Podemos meter juntos Y levantar este ridículo La maldición Realmente me ponen los pelos de punta Permitió Que un premio destruido O sea, para verte la unidad O sea, más le puede que sea un servidor Del diablo Pero usted, señor Usted es un cretino No sirve a mí Porque realmente hay mucho Que quiero estudiar sobre ti Ya Si, termina en el personal Pero nada Lo conseguimos Tenemos la espadita Y vive Chile y Samurai Que mola más Si, señor Vale Todo se ve guay, ¿no? Un amuleto muy poderoso, ¿eh? Ya que es Creighton Antes de ser contratado Por el video Aunque sea que insisto demasiado En esa boludez ¿Qué día crees que harás Esas relaciones Y así De paso le dices A Crex Pues El día que haga eso Pues Mañana no voy a poder Bueno, mañana quizás No Mañana no voy a poder Mañana 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 No Si queréis Lo hacemos el El domingo Es que claro Te comento Mañana es lo del evento De Wild Project De MMA Eso quiere decir Que Mañana Me va a ser Impossible La verdad Mañana me va a ser Impossible Porque no sé Que hora empieza Creo que Bueno, yo he quedado Con mis amigos A las 6 de la tarde Más o menos Por ahí ¿Qué quiere decir eso? Que 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 mañana Viernes Es imposible Hoy estamos Jueves Viernes Pues El El sábado Lo tengo Libre Y el domingo Entendio también Vale Me quedé Con el evento Vale Puede ser O el sábado O el domingo Vale Sábado O domingo Y Uno de esos dos días Uno de esos dos días Podemos Darle Podemos darle Caña Vale Uno de esos dos días Si tienes Vídeos así Para jugar y tal O sea Vídeos para ver Y tal Que ya los tienes preparados Por lo que estoy viendo Vale Pues podemos echarle un vistazo Claro Podemos echarle un vistacillo Y también está el Sine Hill El Sine Hill Obviamente Hay que seguir jugándolo Obviamente Yo Ya te digo Que tengo que seguir jugándolo Lo que pasa es que no Que es que no he parado La verdad Abre inventario Ahí está Vale Tengo que Tengo que seguir Jugándolo Obviamente A ver si A lo mejor El sábado El sábado mejor le doy A Sine Hill Y el domingo El sábado es que quiero No, el sábado por la mañana Tengo que salir Hostia, coño Ah, que esto Amigo Que se me hace daño Hola Wow Esto sí que no me lo esperas Para la solución No tenemos nada que hacer En un pantano Vale Yo creo que lo vamos a dejar Para el domingo Domingo por la tarde De chill ¿Vale? Domingo por la tarde De chill Y vemos lo que queráis Ya está Ahí se ha dicho Domingo por la mañana Obviamente Horario español ¿Vale? Ahora mismo Es horario de tarde El que he empezado hoy Hoy he empezado A las 6 de la tarde Es horario de tarde La semana que viene La semana que viene No, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Es que me estoy haciendo Un lío de cojones A ver Vale La semana que viene Es mi última semana ¿Vale? O sea, la semana que viene No tengo horario todavía Preterminado Para hacer directos O sea, puedo hacértelo Un lunes Te lo puedo hacer un martes Te lo puedo hacer un miércoles Te lo puedo hacer un jueves Un viernes Un sábado, domingos Etcétera ¿Vale? Pero El día 19 La semana del 19 En adelante Los directos van a ser Si no me equivoco Lunes, miércoles Viernes, sábado y domingo ¿Vale? Tengo que confirmarlo Pero para poner horarios Y poner fechas Perdón Horarios de El hora y tal Y la fecha Lo que voy a hacer Para hacerlo mejor Es programar los directos Tal directo Programado Obviamente Si no se hace ese día Ese directo Porque no voy a poder Básicamente Pero bueno Esta semana que viene Me toca entrenar mucho Porque me toca la maratón de Sevilla Que tengo que Estoy apuntado ya Y tengo que hacerla La tengo aquí pendiente El domingo que viene Tengo la maratón Y ya después de ahí No tengo ninguna carrera Importante ¿Vale? Que hacer Así que voy a tener Todo libre Bueno libre Entre comillas Libre ¿Vale? Porque todavía tienen que venir Los arbañiles A hacer unas cosillas Tengo que seguir Organizando la casa Me tiene que llegar El ropero de la casa En fin Tengo muchísimas cosas que hacer Pero bueno Voy a intentar buscar Aunque sea una horita Dos horas Para hacer directos Y ya bueno Por cierto El lunes que viene El lunes día 12 Vuelvo a trabajar ¿Vale? Estoy de vacaciones Pero vuelvo a trabajar Así que bueno Esto sí que no me lo esperaba Las lechuzas No tenemos nada que hacer En un pantano Pero bueno Todo esto lo voy a decir El domingo ¿Vale? Para que quede claro Bien claro todo Y hablaremos Vemos vídeos Vemos los que os salgan Los huevos Básicamente No me importa ¿Vale? No tenemos nada que hacer En un pantano Y yo tampoco Tiene 10 segundos Para explicarme Que hago aquí Pero Jack ¿Acaso has perdido la fe En tu confiar El querido compañero? 8, 7, 6 Jijiji Dije puta Vale Esto lo partimos Que esto es un malhechor Vale Vale Es por aquí Genial Ah vale Por ahí no hay nada Vale Ok ¿Eso es una lechuza? Parece un búho Sí Más o menos Búho Lechuza Más o menos Es lo mismo Vale Genial ¿Por dónde es? Vale Ya me he intentado Pasarme este juego Tío Hoy me paso Ratchet Me paso este Y matamos dos palos De un tiro La verdad Me haría muchísima lección Bomba Bueno Este está chetajado Pajadre Bueno Me hacen daño Igualmente Vale Todavía tiene mucho Que aprender Pequeño saltamonte Ojo Me está vacilando la espada Vale Vale Le debo esto Le debo esto Ahora que tengo que saltar Allí Puta madre Vale Saltamos aquí Perfecto Dos por uno Efectivamente Hacemos un dos por uno Y Guay Empezamos bien En febrero Tío Ya vi retrasado Aunque bueno Tampoco vi tan retrasado Con el tema De juegos pasados La verdad Para no me engañar No me engañar Nota Casi me matan Tira un 10 por el esfuerzo Pero tu forma es terrible Me está vacillando La espada Vale Ahí que hay Ah, mira, acabo de verlo No sé, me hace ilusión coger esto, la verdad Aunque después no lo gaste para nada, pero bueno Vale, bien Eso me recuerda a los cinesis, se pasó en el homecoming o el origin Así veo Carlos del listadillo El origin fue el que me pasé El origin es el del camionero, ¿no? Si no me equivoco Puede ser ese El homecoming lo tengo pendiente El homecoming lo tengo pendiente Vale Eh, puede vacilar de todo lo que quieras Pero al final del día La vencita Así que Hacen lo que quieras con ella Hombre, he visto así La verdad que sí Oh, si, mire Este me va a vender pieles Eh, tú Ah, no, este es otro Hola, hola Veo que eres nueva Los amigos nuevos siempre son Bienvenidos aquí ¿Quién se supone que eres? Soy yo Soy comerciente local Mi nombre es No te pregunto tu nombre Ni siquiera me interesa Está bien Entonces, ¿quién eres tú? Mi nombre es Jack Le seguí el rato Como Dios hechicero Hasta que esté en pantano Escuche bien Jack, Jack El Jack Depende de cuál Jack te refieras El Jack engañó El mismo Dios No solo una vez No solo dos veces Sino tres veces Bueno, la mayoría no recuerda La tercera vez Sí, viejito Yo soy Ese Jack Qué grandía Hurra Ella se pondrá contentísima ¿Quién está diciendo El viejo rojo? No, no, no te preocupes Tengo que atender Unos juntos por aquí Búscame por el camino Quiero que pueda ir De acuerdo Lo que sea Por un fanático O sea, este team Me lo va a liar Lo sabéis, ¿no? Vale 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 No me acuerdo quién me dijo este juego, la verdad. Porque si no me equivoco, le harán un remake a Silent Hill de nuevo. Igual, pero con las cancelaciones de hoy en día nadie se fía, ya ves. Qué raro, ya que ya engaña al diablo y no a la muerte pre... En teoría debe de estar ya el remake, ¿no? No sacaron el remake hace unos días o me lo he inventado. Vale. Yo creo que el remake tiene que estar ya a la vuelta de la esquina. Cinco llevo. Ojo, otra vez esto, tío. Odio esto, tío. Ojo, lo odio. Lo odio a muerte. Vale. Bomba. 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 ¿Tú te acuerdas, Macarena, de quién me dijo este juego? Joder, me acuerdo que estabas tú, pero no me acuerdo quién era la persona que me dijo... Lo de... Lo de... Lo de B tiene mucho que aprender, pequeño saltamonte. Cámon, tú muerto. Au. Por si acaso. Vale, guardamos. Escena de equilibrio igual a tramo de God of War. Totalmente, Macarena. Totalmente, tío. Es que esto fue una putada enorme, tío. Madre mía. La cosa es que Jack engaña al diablo para que no se lleve su alma varias veces, pero cuando la muerte llega por él y lo mata, su alma no puede ir al cielo por malo. Y el infierno no lo quiere por lo que le dice el diablo, que fue vacilarlo. Le vacileo, le vacileo intensamente. Otra vez tú. A ver, ¿qué me dices? Jack, ahí estás. Me alegra encontrarte de nuevo. Quiero contarte sobre mi esposa. Ni me interesas tú, porque me interesa tu esposa. Qué grande es el tío, ¿eh? Ese tío se parece a mí, ¿eh? Es que su ídolo hace siglos. Ella es tu fanática número uno. Te escucho. Estamos casados hace 343 años, pero ella siempre ha amado tus historias. Hemos pasado incontables noches hablando sobre tus malevolentes y engañosas proezas. Ella es una bruja muy poderosa. Ahora mismo me encuentro en este pantano recolectando ingredientes que ella necesita para la superbaja especial. Una bruja me puede servir. Este hechicero es poderoso e inteligente. Me hizo cualquier información que ella puede darme. Estoy seguro. Voy a beber agua porque voy a morir. Yo estaba cuando llegó la recomendación. ¿No era durante tu gameplay de mi bebé? No, no. Era cuando estabas tú y estamos jugando creo que a Battlefield o no me acuerdo a qué juego. Estábamos jugando a Ratchet & Clank o Sinen Hill o algo de eso. Un juego de Play 1 y creo que fue al... Es que no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, pero me acuerdo perfectamente que estabas tú. Ya igual, primero no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Sí, siempre que le encantaría de darte, pero primero necesitas conseguir otros ingredientes. Si me ayudas a encontrar los hongos que necesitas, te la presentaré. ¿Por qué tengo que hacer tu recado? No puedes simplemente decirme dónde estás. Solo mi camino puede llevarte hacia donde está ella. Si me traes los hongos, te permiten contarlo. Esa trama parece que está un poco paloneada, ¿de acuerdo? Iré a buscar esos hongos. Vale, aquí que hay, primeramente. ¿Eso qué es? Ah, esos son los hongos. Coño. Me recuerda mucho a Crank Fandico. Que por cierto, una vez ya terminado con Ratchet & Clank, no sé con qué juego voy a empezar, pero estoy en duda, la verdad. Dos hongos me encantan, lo probé cuando era un pollito y nunca más paré. Agarraron, va. Jeje, que guay. Vale. Ah, vale, se esconde de nuevo, ¿eh? Vale, vale, vale. Hay que tenerlo... All in. Pero ¿por qué no salta? Me cago en tus muertos, Jack. Por Dios. No me seas boludo, tío. Vale. 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 No hombre, no. Métale al LUN, ¿no es mejor hacer votación por alguna red? Sinceramente no hago votaciones porque me siguen muy poquita gente. Y la gente que va a votar eso es... Si no sois tres personas, sois dos, vamos. Por eso no... No, hijo de puta. ¡Hostia! Cabrón, ¿qué hace esto aquí? ¡Mamá huevo! ¡Hostia, pues mira! Pues mira, me ha salido hasta bien la jugada. Me ha salido bien la jugada. Pero claro, ¿ahora cómo vuelvo yo para atrás? Vamos por aquí. Vale, genial. Genial, genial, genial. No sé si un Jack and Duster o un... No sé, no sé. Tengo por ahí un montón de juegos pendientes todavía por jugar. No sé si meterme con uno un poquito ya más nuevecillo o un... No, hijo de puta, eres cabrón. Qué lento es. Yo creo que no hace falta hacer el salto doble, creo, ¿no? Es que yo creo que no hace falta. Oye, yo te digo que no hace falta un torfio. Vale. Au, au, au. Vale, aquí ya puedo saltar yo. Vale, hop. Vale. Eh, no sé eso. La verdad, eh... Si un... Yo creo que a lo mejor un juego novedecito. Tengo aquí el Evil Within. Tengo el Evil Within 2 para pasármelo. Que tengo muchas ganas. Pues yo, que tú termino la serie ya empezada. Y a ver esa recopilización de vídeos. Ya que algunos de ellos no tratan mucho. Sí, sí, sí. Es que tengo... Primeramente tengo que terminar... Obviamente tengo que terminar. Tengo que terminar con Silent Hill. Yo creo que Silent Hill me he quedado todavía por jugarlo. Así que yo creo que esta semana... Este fin de semana... Le vamos a dar caña. Menos mañana. Bueno, mañana mejor. Si tengo tiempo por la mañana le puedo dar un rato. ¿Por qué no? No sé. Eh... Alas de jazz. A ver, ¿qué hay aquí? Pan, 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 pan. Pan, pan, pan. ¿Cómo? 2, 3, 1, 2, 1, 2. Vale. 1, 2, 3. 1, 1, 1. Ya, ¿no? Coño, pero si lo he hecho, ¿no? Vale, a ver. ¿Te puedes creer que estaba echando cuenta de otra cosa? 1, 2, ah, 3, coño. Vale, que son 3. 1, 2, 3. No me da ni cuenta. No me da ni cuenta, tío. No te creas, si te sabes pasar los puzzles, a lo mejor lo terminas en 4 horas. Lo terminas en Silent Hill. 3 verdes, 1, 2. Sí, sí, sí. Sé que... No estaba echando cuenta. Fácil, fácil, obviamente. Vale. Vale, hop. Oh. El hongo. Lo has hecho perfecto ya, dámelo. Uh, pero tú me tienes que enfrentar a este bicho. A ver, a ver, a ver. Ah, no. Toma, aquí lo tienes, compañero. Ajá, esto es magnífico. Hace décadas que no veo un hongo de tan alta calidad. Muchas gracias, ya. La verdad es que tus historias no pueden convertir con lo con eso que eres en realidad. Sí, sí, lo sé. Soy gobloso. Ahora prestaré el caballo. Oh, por supuesto. Él conoce bien el camino. Solo sobre ti y vaya a seguir cabalgando. Ya, pues nos vemos. Hasta luego. Cabalgar. Allá vamos. Ja, ja. Hostia, qué chulo, tío. Oye, el juego este tiene de todo, ¿eh? Hostia, qué guapo. Uh, hu. Pedazo de salto tiene el cabrón del caballo. La cancioncita que pone, tío. Uy, pensaba que, tío, ¿por dónde está subiendo? Oye, este juego está muy chulo, ¿eh? Este juego mola un montón, tío. Au. Salto antes de tiempo. La línea es así en el viento. Parece que tiene como más velocidad, pero en verdad... Corre súper poco. Ja, ja. Mirá, mirá, mirá. Ay, la línea de meta, tío. Que lol. Arre, dice. Mira. Listo. Genial. Guardamos aquí. Vale. ¿Es un caballo o una pesadilla? Pesadilla igual a... Tenían forma de caballo. Ejemplo, igual. Creo que es el cuero de la pesadilla. Los guardianes. No, hijo de puta. Me ha tirado. Ay, qué pena, coño. Me están matando más aquí que en otro lado. No, pero ¿por qué saltas allí? Es que no te entiendo, Jack. Estás perdiendo el juicio, Jack. Mantenha aquí lo más triste en el mundo. Opa Vale, genial Bien Ahora sí Ahora sí Vea, aquí va a ser el otro mal oso Que no vamos a enfrentar a él La cámara es lo que no me ha terminado de gustar, tío El tema del movimiento de la cámara Se viene otra vez a andar por el pasillo Puta madre No preguntéis cómo lo he escuchado, pero lo he escuchado Cuántas veces diréis que me voy a matar aquí Mi cara de concentración No, no El agua es el mayor enemigo de los otakus y la cirugía Hostia puta madre, tío Qué asco, tío De verdad Unos muertos de andar despacio Nuevo punto de control Vamos a guardar aquí A ver qué quiere el capullo este Otra cosa más ¿Sabes si a mí me tocará crear un personaje de esqueleto Puedes revolver a usar mi caballo? ¿Qué me dices, Jack? ¿Puedes ayudar a un tonto que solo quiere hacer feliz amor de su vida? Está bien Pero este es el último No pienses que no te importará en la cabeza Qué grande es, Jack Jack me está cayendo muy bien La verdad es que sí Genial Vale Esto es Ah, mira Hijo de puta Qué cabrón Qué cabrón Tío No puede ser Eso es cierto Ay, sí, tío Hostia No me voy a buscar What? A ver, un muerto, tío No me voy a nada No me veo nada Es de noche, ¿vale? Supongo A ver Un momentito Que no se me aprueba Un momentito Ah, vale Hostia, tío Qué distrapar Vale, vale Hostia Me he rayado Me he rayado Vale, vale Me he rayado ¿Te imaginas que una mejora de tus personajes sería reemplazar a... Ah, va a ver Eso A ver Jack era una... Era un... Pirú Un figura y un borrachín vagoso Si te pregunta ¿Te imaginas que una mejora de tus personajes sería reemplazar y colocar a otros huesos más grandes Y determinada de huesos de tus personajes? Pues estaría chulo Hostia, tal vez del principio Tío, no me jodas No me jodas Eso es para conseguir el... 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 El megafono ese Vale ¿Puedo guardar aquí? A ver si puedo guardar al momento Guardando, vale Perfecto Vale, pues mira Me quedo por aquí Y ahora lo consigo Otra vez lo intento conseguir Vale Genial Vale, bien, bien, bien Bien Vamos 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 Mira el tío como baila Toma Eh, maravilloso Eh, genial Genial Genial, genial, genial Ay Coño Que hijo de puta Se sabía ya, vamos Se sabía Se sabía Que íbamos a hacer eso Eh, a ver Vale Primero que se esconda Oye para mí Recuerda que las curareces salen en verano Y donde hay humedad Recuerda matarlas Si no quieres una colonia de mujer en la madera de la casita No, no te preocupes Porque tengo tres gatos Hay tres gatos Aquí Dispuestos a matar A todo lo que se mueva Menos mal Vale Vale Tengo que llegar ahí Sí Vale 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 Vale, punto Te imaginas que te pones a dar un baile sexy Y una esqueletilla Te tira de la pelvis Te tira de la pelvis Ja, ja, ja Venga, hay que hacer el truquete este El simón dice Sí Venga A ver, otra vez Pam, 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 pam Vale A ver, ¿cuántas hace? Una Una Vale, tres Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Genial Genial No sé cuánto de largo es este juego No Vale Ese es perfecto ya Ahora tráemelo Venga, tráemelo No sé yo cuánto me queda de juego Este juego creo que no es muy largo Creo yo Pero bueno Venga, te lo doy ya, hombre Déjame ya Otro fantástico Micelio Increíble ya Ya terminamos con tu pequeña Lista de compras Sí, por supuesto El caballo es tú Todo tu caballo está donde te lleves Y luego continúa Sospecho que no tiene muchas visitas así Así conectas a las personas Venga, monta el caballo Y let's go Let's go Let's go Ahora lo ponen más complicadillo Está guay Está guay Ahí Saltado antes de tiempo Me gustan muchas musiquitas Que para no hay el saltar y que te quedes en el aire Ok Vale, perfecto. Llegamos. Hola. Que harta torta estoy dando, por dios. Ongos everywhere. Vale. Coño, está todo destrozado, ¿no? Está todo destrozado. Oye, yo quiero que te diga, pero este juego, no sé si habrá sido muy bueno o no, pero este juego está súper currado, tío. Está muy chulo. Ah, me tengo que enfrentar a ti. Ajá, tú debes ser Jack. ¿Cómo sabe mi nombre? Gondolero sobrepadorado. Aquí te enteras rápido de las cosas. Me han pagado por adelantado para llevarte hasta donde se encuentra la bruja. Igualmente nunca has rechacido desde una propina. Primero, caballos que hablen y ahora un capitán pedigueño. Le pregunto que vendrá después. Quédate todo lo que quieras, pero soy el único que puede llevarte a donde quieres llegar. Está bien, me vendrá hoy un descanso, un tranquilo, un relajante viaje en bote de su navión. ¿Quién dijo que sería relajante? A ver, a ver, a ver. Venga, bueno, circula. Circula que es el mundio. Este es como... ¿Cómo se llama? Arcante, no. Akanonte. Akanonte, akanonte. El que llevaba en el mundo griego a las almas. Ni lo conocía si también lo hubiera recomendado. A mí me encanta el TF2 de Halloween. Tien, tien. Tien, tien. ¡Oh! Hostia, abandoné. No me dan ni cuenta, tío. Estaba... Estaba echando cuenta de este, tío. Al chat, coño. Pa, 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 pa. Abandonen el barco, me dice el cabro. Abandonen el barco. Pero tú, ¿qué clase de barco es este? Estamos solos, veo enemigos adelante. ¡Hostia! ¡Yo! Tío, hombre, más gente. ¡Yo! Vale. Tengo que estar pendiente de que me digan... Acárate de lo que pueda. Hijo de puta. Pero esto qué mierda... Tío, pero qué mierda de barco es. La hoja de reclamaciones. La hoja de reclamaciones, por favor. Estamos en un mote mágico, ¿qué esperas? Joder. Un mote mágico, dice. Corre que se va a escapar sin nosotros. Ahí queda. Yo solamente voy a pedir la hoja de reclamación a esto, porque vamos. Parece que no estamos solos. El botero de ADC, pero no sé cómo se llama. Es que ahora mismo... Acaronte o Arcante... Algo de eso se llamaba. No me acuerdo. No me acuerdo. Solo me va a matar. No, no me acuerdo. Me acuerdo. El botero de ADC no me da miedo. Ahí está Ahí queda, vamonos Vale, ojo que Hades tenía un aje oscuro que hacía de la muerte Y otro que era el barquero de Hades El barquero, yo digo el barquero, el barquero Yo digo el barquero, el barquero El que llevaba las almas Ya hemos llegado, ¿no? Menos más, Dios, joder Evo, muchas gracias, caballero No creas que no me di cuenta que no me has dado propina Pensé que eran malvados ya, pero no es un tacaño Hostia, tío, no te voy a dar propina ni propina, socio Vale ¿Qué pasa ahora, pájaro? Este bosque no encuentro las palabras, pero me siento raro Puedo sentir la magia de una bruja, no estás lejos de aquí Pero ve con cuidado, Jack Algo me dice que si eliges más el camino, lo apagarás Vengo con cuidado, un paso en falso puede marcar tu final Eres capaz de decidirme todo esto, pero no puedes decirme cuál es el camino más seguro Así es la trama de una aventura Si no lo pienses solo, me encanta para ver Debes lograrlo solo Vale, tengo que elegir ¿Qué pasa cuando los cuerpos se comen tu rato de miga? Ellos pasan a ser tu rato A ver, izquierda o derecha ¿Dónde vamos? Macarena, dígame usted Dígame usted por dónde tiramos Yo confío en ti Izquierda o derecha Venga, que yo confío Pues en uno hay niebla y en el otro no Vale, espero cualquiera Ahí hay niebla verde Y ahí, bueno, ahí hay niebla verde pero hay cuervo Ahí hay hongos A ver cuál es el más siniestro Este es el más siniestro porque está el tronco ese también grande A mitad de camino y te vuelve Vamos por aquí, venga Vale, 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 vale Hijo de puta Vale, para adelante Izquierda no Aquí Me cago, tío Hostia, esto me va a matar bastantes veces, eh Esto me va a matar a mí bastantes veces Vale, seguimos por aquí Au Hombre, no Lee lo que dice tu amigo el cuervo ¿Qué pasa cuando los cuervos se comen tu resto de mica? Ellos pasan a ser tu rastro Ellos pasan... Pero es que esto no es Eso no es Significa que nos han comido el... Alguien tiene un mapa Un mapa Cago en tu primo un mapa Yo creo que tiene que ser El camino que no tenga cuervo Yo creo que tiene que ser El camino que no tenga cuervo Bueno, aquí voy a tirar Ahí no Ahí tampoco Ahí tampoco Pa'lante Ahí tampoco ¡Hombre! Este hombre otra vez No falta mucho, Jack Ella está ansiosa por conocerte Por aquí no Vale Después habrá aquí De aquí una de estas Vale Esto por aquí Por ahí no es Esto está lleno de cuervos Vamos, que me tengo que tirar Vale Vamos por aquí Estas mujeres Miren, Jack, Jack El grandioso Jack ha vuelto Soy tu fan número uno Miren, me has deslumbrado Por fin alguien que aprecie Mi precioso legrado Me llegó el rumor De que quizás tiene información Pero aquí que necesito encontrar Estás hablando de Hechicero El campeón de la humanidad Por supuesto Qué rabioto entera de las cosas Eso me han dicho Entonces, ¿qué me puedes decir? ¿Usted sabe tu nombre? ¿Su nombre? Sí, dímelo Por supuesto, Jack Cualquier cosa para una leyenda en YouTube Prestame mucha atención El nombre del Hechicero es Tegarré ¿Tegarré? Creo que es el nombre de Tegarré No, no, no Lo está diciendo bien No lo está diciendo bien Es algo así como Ah, que es la trampa del Hechicero Es ella, ¿no? ¡Hostia, mi cabeza! ¡Cabrones! Te agarré ¡Ah, qué diablos estás haciendo! Sin haberte engañado ya Pero al fin, al cabo Es una de las cosas de tu trampa Usar mi truco en mi contra Buenas guadadas También mi rol en todo este caos Ya Tienes yo, suena muy desesperada Pon mi cabeza en su lugar Ya mismo Eso no será posible ya Estoy cocinando aquí Especialmente mágico Y tú eres el increíble de final Es hora de irnos, querida Antes de que no se nos acabe el tiempo Tienes razón, vamos, vamos Esto es terrible ¿Qué diablos vamos a hacer? Antes de que le acogeran el coco Con más de lo que ya está No sé cómo ya puede ser para su cabeza De su cuerpo Sí, sí Bueno, súbete Creo que antes voy a vomitar Mira que guapa la canción ¡Hostia! El mundo se salvo 15 veces Madre mía El jinete de decapitado Persiguiendo totalmente ¡Actualmente! ¡Gracias! ¡Gracias! No importa que tipo de hechizo o retroceso, estoy intentando completar ¿Un hechizo o qué hechizo? Tú ya sabes, hechizo, los hongos, el cardero y la calabaza demoníaca Pero que ave más estúpida, esto no es ningún hechizo Es nuestra cena Somos veganos Estoy estofado de hongos malímpicos ¿Por qué me quieren comer? Estoy seguro Que esto no me es libre de cuberdad Tienes razón, pero la calza es un super alimento En especial la poseída ¿Tienes una idea de lo difícil que es consumir almas cuando eres vegano? Tú no cuentas Los dos están locos Gata ya ¿No deseas quedarte a cenar? Está bien, me parece que será un excelente de centro de mesa No vayas a rayar ni mi cuerpo pajaro Lo cumplí hace poco Haz como el champú, destruye sus ojos No vayas a rayar ni mi cuerpo No, 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 no Si quieres ver el champú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del mediodía, hasta las 3 3 horitas por la mañana y otras no sé cuántas horas por la tarde pero sí, ese sábado vamos a darle duro a Silent Hill, ¿vale? Vamos a darle bastante duro ese sábado por la tarde y el domingo por lo mismo, un poquito por la mañana y el último directo por la tarde pues hablando, viendo cositas y tal a ver si terminamos por la tarde por la mañana, el domingo también le daremos a Silent Hill, a ver si lo terminamos en esas horas y nada, lo dicho muchas gracias, pues toca crear un mini póster un mini póster cuídense, muchísimas gracias Magrena, nos vemos en el próximo como siempre chavales, cuídense también vosotros que tengáis un feliz jueves, mañana viernes 9 de febrero, estamos ya casi a mitad de mes y de verdad, millones de gracias por la acogida espero que os la hayáis pasado muy bien, yo me lo he pasado genial, me toca editar cositas, ¿vale? porque este directo tengo que coger la parte de este juego, recortarla renderizarla, descargarla hoy voy a publicar el directo 5 de Ratchet & Clank, que no lo publiqué, mañana tendréis el directo número 6 y final ¿vale? de Ratchet & Clank 2 y el sábado tendréis la primera parte de este juego, así que nada chicos de verdad, millones de gracias, nos vemos en el próximo directo, cuídense, sed buenos sed felices, aprovechen la vida que es maravillosa y siempre con compañía, nos vemos, hasta la próxima chao, chao